Esta es una combinación de los underdogs Yo, cantante, this is Truppetone Yo, yo, este es Mr. Collins en Calébola Underdogs Y aunque me huelen tu partida no te pienso llorar No te pienso llorar Yo no te pienso llorar No, no Y aunque me huelen tu partida no te pienso llorar No te pienso llorar Yo no te pienso llorar No Destruir mi corazón no te ha costado mucho tiempo Tomar algo de carne y convertirlo en T-800 Kira, Sarah Connor, tú no sabes lo que siento Te gusta derretirme y lo disfruta cien por ciento He salido, he resurgido y he sanado mi armazón Y logré reconstruir mi corazón No siempre lo que manda es la conciencia o la razón Y hay que dejar salir aquello del corazón Chiré, my heart broke, broke, but me now go back Be a more forward, can't live for regrets Life of relief, blesses, be a collect Just like a warrior, be a face, face, the nightmare Revenants, only that's when we used to smile But me now go, like it, put the heart in my spine And rocks that move the pain, walk in mile after mile In your life, you still enjoy me feel come by Y aunque me huelen tu partida, no te pienso llorar No te pienso llorar Yo no te pienso llorar No, no Y aunque me huelen tu partida, no te pienso llorar No te pienso llorar Es como un fuego de Tetris, cada piezo en su lugar Y no encuentro la tuya, entonces toca reiniciar Tu partida me hizo fuerte y no me vas a ver quebrar Yo ya pasé esta historia, así que sé cómo empezar Como hay senda, encontré mi Triforce a mi hogar Y tu fantasma, lo Pac-Man, voy a esquivar Aquí no hay bitch, solo Bowser, elige tu avatar Yo he elegido a Kratos, voy sin miedo a tropezar Perú mi fecha en el que tu recuerdo me emboca Con juro espiritual, como seduce con ropa Que mi nombre no suspira si no sale de tu boca Recuerdos que a tu mente duro, duro te provoca Lo que hicimos boca a boca Seduce fantasía, con pura hipocresía Ética poesía, como secreto de la CIA Te gusta como hacía, ese día en el parque Me diste cortesía, sin saber que con el tiempo te alejaba Me mentías, con esas palabritas que constantemente me decías Que me amabas, que si mi ya no podías Rompido, te flechó, en tu cuerpo lo sentías Que querías, sonreías, solamente musa mía Una noche se alejó y se olvidó lo que sentía En el tiempo yo sabía, que todo esto pasaría No encuentro la salida, no salga la herida Cuando dices que te vas, yo me siento agradecido Y no es que no valore lo que tú y yo hemos vivido Tal vez habla el corazón, que se siente un poco herido Un millón guerrero que no será por vencido Que yo fue en todo el dolor, lo saco y no queda escondido Mira mi futuro, qué bonito lo esculpío Te juro que te amé, latido tras latido Pero la vida sigue tú, mi amor, te lo has perdido Y aunque me duele tu partida, no te pienso llorar No te pienso llorar Yo no te pienso llorar No, no Y aunque me duele tu partida, no te pienso llorar No te pienso llorar Yo no te pienso llorar No, no No te pienso llorar No te pienso llorar No te pienso llorar